Ahí está. Y vamos a ver ahora sobre las actividades pesqueras y forestales. A ver, solamente como repaso, porque yo sé que ya la mayoría ya identifica bien esto. Las actividades agrícolas, ¿en qué consisten? En plantas, en plantas, en plantas, en plantas. Cultivo de la tierra, ¿verdad? Cultivo de la tierra. Las actividades pecuarias, el criado de animales. Crianza de animales, muy bien. Las actividades pesqueras, la crianza y pesca de los peces, ¿verdad? Y las actividades forestales, el aprovechamiento de los bosques. No se les olviden esas cuatro actividades. Bueno, la página 282 me dice, la pesca nos ofrece una gran variedad de recursos provenientes del mar. Esteros, ríos, lagos, lagunas y estanques. Escribe en tu cuaderno, ¿cuáles son las especies marinas que más se capturan en la República Mexicana? Vamos a buscar, acá yo les voy a mostrar las actividades. ¿Cuál es la pregunta? A ver, que alguien me la repita. ¿Qué es la acuicultura? ¿Cuáles son las especies marinas que más se capturan en la República Mexicana? ¿Cuáles son las especies marinas que más se capturan en la República Mexicana? Bueno, aquí vamos a entrar a la página de Gobernación. ¿Qué dice? La pesca mexicana, una actividad inmensa como el mar, bla, bla. Aquí está. En los litorales mexicanos se capturan más de dos millones de toneladas de peces. Entre ellos, en nuestro libro, ahí escriban sardina, que es esta parte de acá, tamarón, mojarra y atún. Profe, me voy a conectar en otro dispositivo porque... Profe, les faltó la... Dice, estos son los más conocidos y también los que más se comen, pero otros pescados también forman parte. De nuestra dieta, la cintilla, el conejo, lebrancha, la trucha, el jolote. Estamos respondiendo a la primera actividad de la página, no me acuerdo qué página es. ¿Qué página es? Bueno, vamos a colocar los más conocidos, que son la sardina, el camarón, la mojarra y el atún. ¿Listos? No, profe, no, profe. Aquí estamos escribiendo la respuesta. La sardina, camarón y mojarra y atún. Mojarra, se escribe... Mo-ja con J y doble R. Entonces, profe, ¿qué vamos a escribir ahí, profe? Las voy a compartir en el chat para quien se quedó. La siguiente pregunta, ¿qué dice Ana? Ayuda. ¿Dónde lo íbamos a escribir? ¿Está Ana? Sí, está. Sí, está, ahí la estoy viendo. ¿Qué dice la siguiente pregunta, Ana? Contesta en tu cuaderno. ¿Qué es la acuicultura? ¿Qué es la acuicultura? ¿Se acuerdan de qué es la acuicultura? Respondieron esta pregunta en el cuaderno. Una vez que les puse un cuestionario. ¿La respuesta no la vamos a escribir? Porque ya la tenemos en el cuaderno. Es una técnica de cultivo. Lo que ustedes ven acá. Es una técnica de cultivo vegetales y también de peces. En eso consiste la acuicultura. Profesor, una vez que cuando... Así como las terras... Cuando no era cuarentena, fui con mi papá. Así como las terras... Con alimentos, nada más que con peces, ¿no? Exacto. Mande, Jorge. Este, una vez que fui con mi papá en carro, cuando no había cuarentena, este, pasamos en una parte donde había de esos, que son como de crianza. Crianza, de peces. Ajá. Sí, así es. Muy bien. Esto es sobre la pesca. Nos queda claro en qué consiste la pesca, entonces, ¿verdad? Es muy sencillo. Ok. Las actividades forestales es la intervención del hombre en la plantación o siembra, corte y administración de especies arbóreas para su uso comercial. Esto es muy importante porque no solamente se refiere al aprovechamiento de los bosques como para cortar la madera o de los... Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver. Tino también tiene que ver con la siembra, plantación y siembra. Entre las especies maderables más explotados de los bosques tenemos, ¿cuáles son? No sé. El vino, el oyamel, el vino y el cedro blanco. El cedro blanco. Muy bien. ¿Qué es el cedro blanco? Es una... Un tipo de madera. ¿Conocen los cedros? ¿Han visto alguna vez los cedros? No. Cedro, cedro. No. Sí. Bueno, a ver si ahorita les puedo mostrar unas imágenes. Yo sí, profe. De las selvas, el cedro rojo, la caúba, la ceiba y el chico zapote. ¿Conocen el chico zapote? ¿Da fruto? No, no. ¿No? No. 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 Bueno, chico zapote. Martemos lo que puso de la actividad. Y vayan subrayéndolo. Vayan subrayando. No, no, profe. Si marcamos lo que dice ahí de la actividad forestal, lo marcamos. Sí, lo que voy haciendo acá, ustedes vayan subrayándolo. Pero más que eso, vayan prestando atención. Profe. ¿Quién me habló? Yo, Justin. Justin. Hola. Profe. No te veo, Justin. Estoy aquí. ¿Qué pasó, Justin? Mi abuelito. Zapote. ¿Tu abuelito? ¿Qué pasó? Sí. Alex. Tiene un árbol de chico zapote. Ah, muy bien. ¿Y da frutos? Esos chicos zapotes. Muchos, muchos. Y salen muy ricos. Una frutita café. Mi mamá la da aquí tiene como una jardinera. Que tiene, no sé si sabe, no sabe si es un árbol de limón o de naranja. Pero yo creo que sí es de limón porque yo hubiera crecido el circulito que está ahí. Creo que sí es de limón porque yo hubiera crecido como una naranja. Ok. ¿O puede ser? De los árboles. Yo hago así 10 minutos sin hacer nada. De los, ¿cómo que sin hacer nada? Digo, 20 minutos. Sin hacer nada. No estamos haciendo nada. No hables por todos, Alex. Estamos, estamos. Tú seguramente no estás haciendo nada. Usted se refiere a que no estás escribiendo y así. Ah, sí, sí escribieron aquí arriba, escribieron las especies marinas. Profe, aquí en la casa de mi tía tienen un árbol de limón. En mi prima ley, una vez estaba parada en el árbol de limón, pero no sabía que caían los limones, le cayeron bastantes en la cabeza. Y también gracias. De los árboles maderables, es decir, de los que se obtienen madera. Se encuentran no solamente la obtención de madera, sino también la celulosa, el corcho, las resinas, ule y chicle, entre otras que se derivan de ellas, como el papel, juguetes, lápices, muebles y casas. Las actividades forestales también utilizan otra parte, la actividad forestal también utiliza otra parte de los árboles, arbustos o matorrales, llamados recursos no maderables. ¿Como cuáles? Como tallos, fibras, teras, gomas y sus derivados. Por ejemplo, la lechuguilla, la candelilla y la focova. Y entonces me pide el libro lo siguiente. Escribe en tu cuaderno los estados que presentan mayor actividad forestal. Esto no lo vamos a realizar. Vamos a hacer el punto seis. Completa el siguiente cuadro sin óptico. Recursos maderables. Pues, ¿cuáles son los que se obtienen acá que nos menciona el libro? La celulosa y corcho. El corcho. Se obtiene madera, corcho. Madera, corcho. ¿De quién fue ese micrófono? Fue de Rodrigo, creo. Fue de Rodrigo, sí. Madera y celulosa. Profe, una pregunta. En la última pregunta, ¿sólo vamos a poner uno o tenemos que poner todos? ¿Cuál? ¿Cuál última pregunta? El que dice, ¿qué especies de árboles están en peligro de extinción? Los que están. Ok. Ok, ahí donde está la de los maderables, vamos a poner dos. Pusimos madera y celulosa. De los no maderables, ¿cuáles son las, lo que se obtiene? ¿Qué es lo que se obtiene de los no maderables? Fibras, ceras, gomas y sus derivados. Entonces, acá vamos a poner fibras, tallos y ya está. Ceras, gomas. Ceras, gomas y sus derivados. Y sus derivados. ¿Papá, también lo escribimos y sus derivados? No, no es necesario. Profesor, escribimos fibras, gomas y sus derivados. Profesor, escribimos fibras. No, ahí en el libro vienen otros más. Este, gomas y sus derivados. ¿Cuáles árboles encontraste? El encino, pino, yamel y el cedro blanco. Ah, ya, ya, pero tú te basaste en la lectura. Sí. Entre las especies maderables más explotadas de los bosques tenemos el pino, el oyamel, el encino y el cedro blanco. Profesor, ¿ponemos el pino y los ojos que mencionó? Sí, así es. Aunque que sean más explotados. Bueno, sí, es un factor para que haya peligro de extinción. Cuando un recurso es explotado, más está en peligro de extinción. Jimena, ¿qué pasó? Profesor, ¿sólo vamos a anotar fibra? No, a ver, mis niños, respondiéndole la pregunta de Luis y si tienen los demás, la misma pregunta. Aquí yo solamente puse fibras, pero ahí en la lectura se mencionan más. Vean la lectura y completen este cuadro, no solamente es fibras. Y acá en la pregunta, de nuevo nos vamos a la lectura y escribimos los más explotados. Jimena, te escucho. No, por favor, nada. ¿Y qué más? Ahí está la lectura, mi amor. Profesor, estoy muriendo de sueño. Los más explotados, los árboles más explotados. Profesor, estoy muriendo de sueño, no sé por qué. Ahorita, justo ahorita me dio un chorro de sueño. Está agradable el clima comparado con otros días. Sí, ahorita la verdad es que ahorita la reta no hace calor, está. Porque estoy casi enfrente del sol. Entonces, sí, siento el chorro de calor, me duele la cabeza ya. ¿Tienes calor, Jimena? Sí, en mi casa está corriendo un poco de viento, ya me dio sueñito. Sí, sí, sí. Aquí en mi casa no está haciendo calor. La mía, bueno, sí, yo no estoy en mi casa, pero... Bueno, acá está un poco fresco. Sí, no hay calor, la resolana me está pegando. Bueno, eso sí. ¿Pero qué es la resolana? La resolana es como los primeros años... Hay un chorro de viento, hay un chorro de viento porque hay muchos árboles. La resolana es como el sol, pero opaco, pues. Ah, ya. Este, como cuando decimos que quiere y no quiere salir el sol, pero sí hay, sí se ve así poquito solecito. La resolana. Con la sol, luego, mi abuelita, luego cuando, este, en Año Nuevo, bueno, creo que fue en Año Nuevo, no me acuerdo cuándo fue, me dijo, este, ven para acá porque te va a dar la resolana. Así es, bueno, listos, ¿ya terminamos acá? Bien, sí, profe. ¿Cuál no encuentras, Sammy? No, yo ya terminé. Ah. Ya acabé, profe. Ok. Ya acabé, ya acabé. Finalizamos. Estos puntos de 7, 8 y 9 no lo vamos a hacer. Nos pide que hagamos... Y si nos pedía que hiciéramos un mapa y trazáramos algunas cosas. Bueno, vamos a irnos al 10 y con este vamos a finalizar. Bien hechecito este mapa. Elabora un mapa mental de las actividades económicas primarias. Son cuatro. ¿Cuáles son? Pecuarias, pecuarias, agrícola, forestal, agrícola, arretera, actividades, económicas y pescados. Entonces, ¿lo hacemos en el centro, profe? Sí, pueden hacerlo. Ok. Primarias. ¿Profe, también lo podemos hacer igual que usted? Sí, también lo pueden hacer igual. Y encontramos acá las... Vamos a poner primero agrícolas. No voy a escribir con las... No, porque ya no tengo ganas de escribir. ¿Sabes por qué también, Kiana? Porque estás en la cama. Yo tampoco. La cama te está arrullando. Sí, pero es porque cuando mi esposa... Agrícolas. Entonces, aquí vamos a poner... No sé, pero a mí me duele mi cabeza. Es por el sol, sí. A mí me están doliendo los pies. Todo le duele ya. Muro dolor. A mí no me duele nada. Tengo que tener un mundo de olor. ¿Está dibujando cabello? No, es un pasto. Son montañas. Son montañas. Cabello verde. ¿Cómo va a ser cabello? No, no, no. Sí, no. Sí, no. Son sembradillas. Son sembradillas. No me están dibujando sembradillas. Sí, puede sembradillas. Bien. Cuando les digo que bien hechocitos es porque tenemos tiempo. No sé cuál era la actividad agrícola. Yo ya no me acuerdo. El cultivo de la tierra. Ah, qué grande. Hortalizas, cereales, leguminosas. Yo tengo un color café que siempre se confunde con el color naranja. O sea, punto de color naranja, casi, casi. Ándale, ya amaneció. ¿Dónde? Mande. ¿Este día hoy va a haber repaso de matemáticas? No, ya no. ¿Ya no va a haber repaso de matemáticas? ¿Ya no va a haber repaso de matemáticas? Jamás. Tiene hambre el guajolote. Ese gallo es muy feliz. ¡Cómo manché ese gallo! Qué bueno de muy... Yo así antes de terminar la palabra. Pero pues si ya acabamos, nos podemos salir. Ya terminaste. Sí. A ver, quiero ver tu trabajo, Ismael. La actividad de la escuela, le puse un pececito. A ver, no. A ver, quiero verlo, Dizli. Quiero verlo. Entonces no ha acabado. Hay que hacerlo bien. Todavía no es hora de salirnos. Hay que hacerlo bien. Bien hechecito, Ismael, coloreado. Te hace falta espacio. Profe, enforesteres le podríamos poner... Mira, actividad. Ismael, actividad es... ¿Por qué no ponen árboles y alguien está talándolo? Eso es lo que... Enforesteres podemos poner un... Dijera, mi hermana, un abrorito. Profe, ¿por qué no haces árboles? Sí, es lo que voy a hacer. Yo, Darío, yo quiero hacer un pedazo de madera con un hacha clavada. Ah, ándale, también. Ole, no tiene sentido. Un hacha... ¿Quién está? Yo voy a hacer pino. Yo voy a hacer pino. Yo ya terminé, profe, la de forestales y de abril. Listo. Profe, hasta que descubrió que tenía más colores. Sí. Sí, pues, de repente descubrió la profe que tenía un chorro de colores. Profe, tuve que hacer detalles que voy a hacer del árbol naranja. ¿Por qué? Porque no tengo café. Naranja. ¿Y qué es el color más parecido? ¿Cuál no hace falta? Pecuarias, ¿verdad? Pecuarias y... Pecuarias y... ¿Qué edad? ¿Qué edad? Profe, pecuarias y al día de limón. Las pecuarias. Para ver las pecuarias le podemos dibujar un... Dibujar un cochito, una vaquita o algo así. Sí. ¿Qué mejor? Una abeja. En vez de poner pecuarias puse pesquera. Profe, ¿por qué no haces un panal? También puede ser un panal. Profe. Es un panal. Es un panal. Es un panal. Es una cabrita. Es una oveja. Qué bonita cabra. Es oveja. Cabra. Qué bonita cabra, oveja, o lo que sea, pero está bonito. Pero no tiene nariz. Eso es lo malo. Ahora ya no tiene ojos. Sí, es cierto. Una oveja sin cara. Es el separece. La otra. Pero tiene ojos. Es MC. Era MC. Parece que está al revés el pollo. Es MC. MC. Sus piernas están al revés. Pero bueno, ahí está bien. Profe, yo dibujé un cochito que es lo único que me sale de los animales, aparte de los perritos y de los gatitos. Ninguna niña me sale nada. Profe. Profe. Mande. A mí me dejaron de tarea como de conquist. Como ya estoy en conquistador, me dejaron de tarea hacer el plato. De bien comer. Sí. A mí también. Profe, en pescaras puedo dibujar un gran pescado. Sí, pueden dibujar un pescado. Profe, yo hice una caja como usted y puse un pescado. Ándale. Profe, ¿por qué puse una caja en la actividad de pesqueras? Es que quise poner un criadero, pero más bien perecí una pescera. ¿Cómo puedes dibujar el mar? Ah, sí, pues. Así me queda mi profe. Yo dibujo a alguien. Yo terminé. Profe, ya terminé. Podemos dibujar. Yo terminé, profe. Aquí podemos dibujar el mar y un barquito. Es mejor. Oye, profe, yo igual dibujé un barquito y el mar. Profe, a mí me quedó así. Ándale. Profe, a mí me quedó bien feo. Me quedó más horrible. ¿Listos? Me quedó como un rey. Sí, profe. No, todavía no. Ismael, aquí sigue Ismael. O se salió. Creo que yo se salió. Me quedó. ¡Gracias!